El Día de la Madre 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 ¿Quieres probar tú? Pues sí, probaremos, sí, hombre Vamos a hacer esta misión Que es rapidita, ¿no? Abrir ¿Qué pasa ahora? Abrir ceraduras Vamos A ver, por este lado si hay más suerte Sí Vale, ya le he pillado el punto Es más o menos por ahí Un pelín más Ahí está Bajir, bajir ¿Estás ahí? Ayúdame ¿Dónde? ¿Dónde? Bajir Dime, ¿qué te pasa? No puedo moverme Parece que el pecho me va a explotar ¿Estás transformando? No Me tomé la anticina Y entonces me empezó a doler El vial está en el suelo Vale Anticina Muy bien Menuda mierda te has tomado ¿Eh? Es falsa ¿De dónde la has sacado, Bajir? Por favor Necesito un médico Primero dime quién te la vendió No puedo Lo prometí Es un tío muy útil Me trae cosas del exterior Como anticina falsa Hay gente que se la podría estar dando a sus hijos ¿Quieres que sufran así? No Dios No Pues dime quién te la vendió Yosef Es uno de los exploradores Es rarito Viven en la azotea Iré a por la doctora Lena Date prisa, por favor Doctora Lena, vale ¿Qué ha pasado? ¿Lo has matado? No se está transformando Pero necesita un médico Creía que se estaba transformando Aún así deberíamos vigilarlo de cerca Davut Verás Tengo que salir de aquí Y llevar a mi mujer y mi hijo a un lugar seguro A mí me parece que este es el único lugar seguro que hay Quizá en los Barrios Bajos Pero ese distrito es peligroso No es lugar para una familia He encontrado una salida ¿De los Barrios Bajos? No puedo darte más detalles Pero tengo que atravesar la ciudad Y no puedo hacerlo sin un arma Si me consigues una Te diré un sitio que aún no ha sido saqueado Te prometo que no te arrepentirás ¿Cómo sabes que aún no ha sido saqueado? Porque solo hay una persona con acceso a él Y la tienes delante de tus ojos Tráeme un arma Y te daré las llaves Y todo lo que encuentres allí Vale, esto es una misión secundaria Vale, la haré luego A ver Esta es la que estamos haciendo ahora Vale Yo las voy a coger todas, ¿eh? Luego ya veré cómo las voy haciendo A ver, la doctora Elena me dice que está un piso más para abajo Doctora Elena Aquí lo... Sí No, está todavía más abajo La planta 17 No, la planta 18 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ahí está la doctora Elena Deberías echarle un vistazo a esto El número de lote no es correcto ¿Es falso? Alguien del 20 lo ha cogido Y ahora no puede levantarse Amán Ve ahora mismo ¿De dónde la sacó? De Yusuf Uno de los exploradores Pues él no la puede estar fabricando aquí Así que alguien se la está pasando Hablaré con Yusuf Cuanto antes mejor No le hagas daño Solo habla con él O sea que están traficando con Anticina Estamos locos De verdad Esto... Estamos locos Vale, Yusuf está arriba Por lo visto, ¿no? Estamos locos Yusuf Está por aquí A ver Traficando con Anticina ¿A dónde vamos a llegar, chavales? A ver ¿Tú eres Yusuf? Sí ¿Yusuf? Bienvenido al emporio de Yusuf Si es difícil de encontrar Yusuf lo encontrará Yusuf tiene todo lo que necesitas Estoy buscando Anticina Me lo imaginaba Pues hoy es tu día de suerte, colega No, Yusuf Es el tuyo Porque te voy a dar la oportunidad De que confieses De dónde sacaste Esa mierda falsa Que le vendiste a Bajir ¿Bajir? ¿Qué Bajir? ¿Conozco a ese tal Bajir? Por poco se muere Con esa Anticina falsa Que le vendiste ¿Falsa? ¿Me estás diciendo Que no es buena? ¿Estás seguro? Les acabo de comprar Diez viales a esos tíos Me he dejado una pasta ¿A qué tíos? Bueno Ese es un tema delicado ¿A qué tíos, Yusuf? Estoy perdiendo la paciencia Hay un edificio cerca de la farmacia En el que viven algunos supervivientes No sé cuántos Nunca he entrado Tienen algunas medicinas auténticas Supongo que de la farmacia Pero también fabrican las suyas propias El tío con el que trato se llama Bento Vas a quemar los viales que te quedan Pero me han costado un dineral Y más que te costarán Si te vuelvo a ver traficando con esa mierda Vale A ver Uy, cuidado Cerca de la farmacia Lo que no sé es si me puedo lanzar desde aquí ¿Hago la locura? A ver A ver, disculpad chicos Un segundito Disculpad chicos He tenido que salir a coger un paquete Que me traían Bueno Luego lo editaré Para que no notéis nada A ver Yo es que ahí no veo nada Y si me lanzo Me voy a pagar un talegazo El flipar Así que vamos a hacer las cosas Con prudencia Y vamos a volver Por donde hemos venido antes Por aquí Es el brajín, ¿no? Bueno Dejámosle que está ahí en sus cosas Vale Tenemos que volver a la farmacia Vale Desde este punto La planta 19 Desde aquí cogemos el ascensor ¿No? Sí Vale Memoricemos Planta 19 El ascensor Planta 18 Bueno Las estancias Donde está el jefe La doctora Y demás La �lyabilidad Vale. A ver, este tiene algo para darnos. Nada, está seco. Oye, ¿qué hora es de la tarde? Por cierto. ¿Dónde se veía la hora? Aquí, ¿no? No, en el menú de pausa era... Eh, eh, eh. Había un sitio para mirar la hora. Recuerdo, a lo mejor en el mapa, no. No. Alimentar y diseñar habilidades. Yo juraría que había un sitio para ver qué hora del día era. No. Había un sitio, pero no recuerdo qué sitio era. Vale. Bueno, tenemos que ir, ha dicho, cerca de la farmacia a ese edificio. Vale. No está muy lejos. Vale, mira, y aquí tenemos una zona segura también. Vale. Queda poco para que anochezca. Eso no me gusta ni un pelo, ¿eh? Porque los coléricos son muy cabrones y muy difíciles de derribar, ¿eh? Vamos, con las armas que tenemos. Es un suicidio enfrentarnos a ellos. Doctora Lena. Hemos encontrado otros dos viales de antigena falsa. Brecken está aquí hecha humo. Me lo imagino. ¿Cómo estaba aquí? Está estable. Pero no lo estaría si hubiéramos llegado diez minutos más tarde. Esa cosa es letal, Crane. Acabar con su negocio debe ser su principal prioridad. Entendido. ¿Qué? 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 Los enemigos para lanzarlos por el escenario. Cuando un enemigo te ataque, pulsa X y apunta en una dirección para ejecutar el agarre. ¿Lo otro? Deslizarse. Deslízate mientras corres. Esta habilidad te permitirá atravesar agujeros a las paredes y otros pasadizos de baja altura. Me gusta esta. Vale, espérate un momento. Un momento, antes de nada. Tenemos para hacer... Coste los molotov. Dos. Que nos van a venir muy bien. Por si se ponen garrulos. Vale. En inventario... Petarus ultravioleta... Vale. Los molotov los tenemos. Ahí. Vale. Los voy a equipar por si hubiera problemas. ¿Este quién es? ¿Este es el líder de estos tipos? Sí, el tal Bento. Mira. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Un pajarito? La misma persona que me ha contado que estáis fabricando basura y metiéndola en viales falsos. ¿Basura? Mi fórmula es 50 veces mejor que esa mierda que lanzan... Sí, claro. Menudo cachondo. No hay más que verte la cara para saber que tu fórmula es cojonuda. Con una velocidad increíble y una mirada a láser. Mirada a láser. Y a quemarte con solo mirarte si quisiera. Voy a cerraros el chiringuito, Bento. Sí. Yusuf dijo que buscarías problemas. Yusuf tenía razón. Eres hombre muerto, cabrón. Vale, genial. Ahora me atacan. Bueno. Uf. 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 Venga, chulos. Mira, viene. Este. Aquí estás tú solo. Buena, buena. Venga, chulo. Joder, como reparte. Uf. Así que tenéis ganas de cachondeito, ¿eh? ¿Qué tal eso? Un poquito de calor, chavales. Hostia, me lanzan cuchillos. Estos cabrones. ¿Dónde crees que vas? Esto ha terminado. ¿Eh? ¿Qué tal el churrasco? ¿Está bien? ¿Bien pasado? Toma, campeón. Churrasquito. Sí, señor. Estáis ya más calmados, ¿eh? Cabrones. Vale, zona segura de bloqueada. Mirad, aquí Crane. Sí. Pues decirle a Brecken que el falso laboratorio ha sido clausurado. Buen trabajo, Crane. Qué alivio. ¿Estás bien? Estoy bien, pero Yusuf les dio el chivatazo de que iba de camino. Me lo temía. Brecken iba a encerrarlo, pero ya se había alargado. Si vuelve, tendré unas palabras con él. No si Bajir lo encuentra antes. Muy bien. A ver. Mira, aquí tiene diseño soplete de bolsillo. Eso está muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? Alcohol, paragotiquines. Bien. Uf, menudo laboratorio cutre que tienen aquí, ¿eh? Joder, mancha. Me llevo esta gasa. Hay otra. Voy a poner un poquito de luz. Vale, aquí puedo descansar. Una nota. Y no sería mala idea que durmiera. ¿No puedo dormir? Vale. A ver. El tema de las misiones. Busca el suministro aéreo en la zona del caldero. Vale. Esa es nuestra misión. ¿Dónde está el caldero ese? A ver. Vale. Y hay una zona aquí. Que la tengo que despejar. Vale. Vamos a ir primero a la zona segura. A ver. ¿Por aquí tenéis algo más interesante o no? Nada. Vale. Vale. Al caldero. 120 metros. Pasando de todos estos. Vale. Vale. Tranquilo. Espérate un momento, hombre. Esto lleva su tiempo. Vale. Vale. Nada de experiencia, ¿no? Mira, y lo compensa. Tú. Eso es. Venga. Vamos a continuar. Vale. ¿Ha dicho la zona del caldero? Vale. Ahora. Ahí te has quedado pegado. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Maneja de cocina. Alba. Mira. Genial. Con eso puedo hacer un coste molotov. Que no tengo ninguno. Aquí. Muy bien. Muy bien. Vale. Ahí, ¿no? Zona segura. Jadé. Me acerco a la zona de lanzamiento. Perfecto. Encuentra un refugio y espera. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de suministros han aterrizado aquí. A la cabeza. Eso es. A ver. No era eso lo que quería. Voy a poner los enchufes. Vale. A ver. ¿Tú tienes algo? Vale. Vale. Esto es un refugio. Pero lo primero que hay que hacer en un refugio es despejarlo de enemigos. Y hay uno ahí arriba. Aquí hay uno. Este. No, uno no. Hay dos. Vale. Atrás, golfo. La patada con salto es lo mejor. Los tupas uno. Eso es. Vale. Perfecto. Ahí está. Nuevo rango de supervivientes. Muy bien. Mira, ya voy teniendo cositas. Potenciadores. Regateador. Este ya lo tenía. Es que este de las plantas es un lío. Voy a coger el regateador. Si al final las acabaré teniendo todas, ¿sabes? Pero bueno. Vale. A ver. En el mapa me he puesto eso. Vale. Por aquí tiene que estar el suministro. Puede ser, se ha hecho mucho ruido. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, la gentuza que hay aquí. Aparte. Uf, que me molingo, que me molingo. Genial. Repárala rápido. Atrás, golfos. Vale. Vale. Por aquí. Hay una caja. Parece intacta. Voy a ver qué hay dentro. Vale. Ahora voy con la caja. Voy a abrir esto ya que lo he visto. A ver. Joder. Este está difícil, ¿eh? Ahí. Café y un cuchillo corto simple. Vamos a ver. Inventario. A ver. Tengo una tubería de 31 de daño. Lo que llevo es la llave de 45 y dos de 31. 36, 21. Mira, este directamente lo que voy a hacer es desmontarlo. Sí. Vale. El martillo de orejas. Esta tubería de montada también. Eso es. El martillo. Ahí. Ahora lo pruebo. Vale. Voy a seguir con el monotov. Y este, el martillo. Vale. Está la caja ahí arriba. Sí. Esto es como el resto de un paracaídas. Por aquí no puedo subir. Tengo que buscar otro método por otro sitio. Voy a ponerlo subir. A ver. Por cierto. Aquí no he mirado. Uh, aquí hay cositas, ¿eh? Alcohol. Baclava. Bien. No hay nada. Uh, un cofre de color morado. Ese se ha caído. Difícil. Difícil, pero habrá algo bueno ahí. Vale. Los difíciles, pues eso. Mira. Se ha movido. Ahí está. Hay veces que me cuestan menos los difíciles porque, bueno, en realidad es un poco de suerte. Una bolsa. Ojo de valor. Y un martillo de orejas. Martillo de orejas. Vale. El paracaídas está ahí, pero a ver. Vamos a ver. Puedo subir por aquí. Quietos. Vale. Vale. Este es el paracaídas. ¿Dónde está la caja? Seis metros más para abajo. Está abajo. Uh, qué talegazo. Me he pegado. Muévete. Y ese tomo de aquí. La caja está... Vale. Vale, está ahí. ¿Lo veis? Vale. O sea que tiene como una terracita. A ver. Quieto. Vale. Espacio, despacio. A ver. Por aquí. Vamos. Diario de combate, por. Joder. Espero no terminar como este pobre. Vale. Busca el suministro aéreo. Ah, está en esa zona. Vale. Ahí está la caja. A ver qué tiene esto. Mierda. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. Por desgracia han aterrizado en otro sitio. Pero estás cerca. Ve por las cajas antes de que alguien se... Antes de que alguien se las lleve. Vale. Vamos a ver. Rápidamente. Venga, 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 venga. Vamos. Ahora sube por aquí. Bien. Todo recto. Mira. Vale. Estamos cerca. Ay. ¿Dónde está? Joder. Los hombres de rey se han llegado antes. No te enfrentes a ellos. Ve a por el segundo. Busca el lujo de la mecana. La caja está a la cerca. Podría enfrentarme a ellos, pero me puede escurgir. Ya no veremos cuál es. La otra está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja? Venga, vale. Concemos. Venga, pasando, pasando. Por aquí todo recto. Voy bien. Está atardeciendo ya, ¿eh? No nos queda mucho tiempo. Atardeciendo ya casi anocheciendo. La recupera. Bueno, y este en llamas. ¿Qué me dices? Casi he llegado. Puedo hacerlo. Allí. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Venga, venga, venga. Me siento, chavales, pero tengo prisa. Uf, cuidado. A ver. ¿Dónde está la coñetera caja? Vale, ya la he visto. Despeja la zona. Despeja la zona del suministro. Vale. 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 Ya está, ¿no? No. Quieto. Venga, ahora. Abre. Bien. Habla Crane, a punto de coger un suministro de Anticina. Bien, Crane. Tienes una nueva línea de operaciones. Fija tu atención en Rice. Escucha atentamente. Es muy probable que Rice sea nuestro hombre. Así que si encuentras un suministro de Anticina, destruyelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rice. Pero hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. No lo olvides. Jade, estoy en la zona de lanzamiento. Chavales, estamos jodidos. Muy jodidos, ¿eh? A correr. Vamos. ¿Por dónde? Corre. Bueno, ahí veis en el mapa dónde están las pesadillas y dónde me pueden ver. ¿Vale? Corre, corre. Bueno, sale una de una furgoneta. Corre. Joder, los que hay. Corre, corre. Me estoy pillando. ¿Dónde he caído? Por aquí. Ahora mismo lo que menos me preocupa son los puntos de habilidad. Corre. Vamos. Vamos, Crane. Corre, 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 corre. Vamos bien, vamos bien. Ya sé dónde estoy, más o menos. Vale, vale. Las he dejado atrás. Uf. Son muy jodidas, ¿eh? Dos golpes o por ahí nos zumban. Vale, ese es el edificio. La entrada está por aquí. Corre, Crane. Vale. Bueno, lo hemos conseguido, chicos, ¿eh? Primera de las persecuciones, de las muchas que tendremos a lo largo de la serie, ¿eh? Fiesta de graduación. Vale. Acordaros que por la noche los puntos de habilidad se duplican. Es decir, los puntos de agilidad, perdón, y potencia durante la noche se doblan. Claro, hay muchísimos más enemigos que son más peligrosos, es lo lógico. Si sobrevives a la noche fuera de una zona segura, se te recompensará con puntos de rango de superviviente. Si escapas a una persecución durante la noche, se te recompensará con puntos de agilidad adicionales. Muy bien. Vamos a habilidades. Tenemos un punto de potencia. A ver, lanzamiento de arma. Este está muy bien. Solidez. A sobre más daño. Este está muy bien. Vale, y de los demás no tengo puntos. Vale. ¿En qué se parece un zombi a un ordenador? Ni lo sé. Ni quiero saber. Adivina. A ver, a ver, a ver. Me dice... Ah, claro, el ascensor. Subamos. He sobrevivido. Ahora sé cómo se sintió Brecken durante la salida nocturna. No es precisamente un paseo. Tengo que ir a decirle que no tengo anti-cina. Odio tener que mentir, pero el SAI lo hace por el interés general. A ver, aquí hay alguien que nos quiere decir algo. Alfie te está buscando. Está abajo, en su taller. Vale. A ver. Comprar. Diseño sanguijuela industrial. Añade sangrado a cualquier arma cuerpo a cuerpo. 720. Uf, mucha tela. Vale. Mira. Hoja de gancho. Pero necesito nivel de supervivencia 6. Que no lo tengo, por cierto. Nivel de supervivencia. Espérate. Es nivel de supervivencia... Eh, eh, eh. Sí. Rango de superviviente. Estoy en el 4. Así que de momento nada. Vale. No voy a comprar nada de esto. De momento. Vale. Vamos a vender, de hecho. Las superestrellas estas tengo 10. Venga, las voy a vender. Vale. Molotón no. Petardos. Esto. 250. El café. Mira, esta llave inglesa. Ya las que son normales no las usaré. Usaré las de colores. Esta está tiritando. Así que la puedo vender. Y el martillo de orejas este. Con llevar dos armas. Vale. 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 He vivido a la noche. Lástima que tu salida no fuese bien. Breken, a ver, sé que necesitamos anti-cina, pero ¿comprársela a Rice? Estás de broma, ¿no? Por Dios, ya iré yo. No tengo miedo. Bajo ningún concepto. Eso ya lo hemos hablado. No, no lo hemos hablado. Tú lo has decidido. Yo... Iré yo. ¿Lo dices en serio? A ver. Rice no sabe quién soy. No me ha visto nunca. Parto de cero, ¿no? ¿Podéis dejarnos a Crane y a mí solo su momento? ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien. No voy a discutir contigo. La base de Rice está aquí. Ve allí. Averigua cuál es su precio y vuelves a mi salvo. Bueno, el tal Breken este, la verdad que me cae bien el tío. Joder, es una putada que haya quemado la anti-cina, tío. Pero claro, recordad que nosotros trabajamos para el gobierno. Nos han enviado aquí para... Primero para identificar quién era el sospechoso, que es el tal Rice. O al menos lo parece. Vamos aquí en el ascensor. Sí, por aquí. Pues es lo que os decía. Trabajamos para el gobierno. Nos han enviado aquí para localizar al tipo este, que tiene toda la pinta que sea el Rice. Que no es seguro todavía. Lo que habría que preguntarse es... ¿Qué traía ese documento secreto del SAI? Bueno. Espero que lo descubramos más adelante. Es de noche, chicos. Nos la jugamos por la noche, ya lo sabéis. Si puedo dormir, voy a dormir. Pero aquí hay misiones o aquí hay gente que reclama mi atención. A ver. Este de la puerta, por ejemplo. Conoces a Alfie, ¿verdad? Es el Manitas. Está en el taller de la segunda planta. Alfie. Crane, ¿me recibes? ¿Jade? Sí, te recibo. ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane. Lo que estás haciendo es muy valiente. Sé que lo haces para redimirte, porque Amir murió por salvarte la vida. Lo hago porque es la única manera. Si no conseguimos la anticina de Rice, empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón. Conocí a Amir justo después de originarse el brote. No lo traté mucho tiempo, pero... Era el mejor hombre y el más respetable que he conocido. Solo quiero que sepas que no te culpo. Amir asumió el riesgo. Y Crane, agradezco lo que estás haciendo por nosotros. Yo... Mira, Jade. Hablaremos cuando vuelva con la anticina, ¿vale? Está bien. Vuelve sano y salvo, Crane. Vale, vamos a ver qué tienes tú. Un bate de... Joder, qué cantidad de dinero piden, ¿eh? A ver, ¿qué te puedo vender a ti? Es que no tengo nada para vender, macho. Nada. No puedo venderte nada. Que con esos precios tampoco puedo comprar nada. Mira, hay una cama aquí. Vamos a volver un poco. Tengo una venta especial. De momento vamos a ir de día. Hasta que no tengamos un poco más de nivel. Vale, ocho horas. Aquí hay alguien que requiere nuestra atención. ¿Este tipo? No, este no es aquí. Ah, este es Salfi. ¿Veis Salfi? Ese soy yo. Electricidad, mantenimiento del edificio... Digamos que soy el que tiene esto en pie. Me alegro de que estés aquí. Estaba a punto de llamarte. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay buenas y malas noticias. La buena es que has restaurado la iluminación del distrito del caldero. La mala es que con ello se ha fundido la red de cerca del paso elevado. Aquello está más oscuro que la boca de un lobo. Así que necesitas que la vuelva a conectar, ¿no? Hay dos subestaciones. Pim-pam y las conectas. El orden no importa. Luego accionas el interruptor principal de la estación central y se iluminará como un árbol de Navidad. Creo que puedo hacerlo. Claro que puedes. Cualquier corredor puede. Pero hay un problema. El apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos. Y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol. Así que he preparado una trampa. Ya está colocada y lista. Por lo tanto, si logras llegar hasta allí y restaurar la corriente de noche, podremos freír a un montón de engendros de esos de una vez. ¿De noche? Eso es mucho más arriesgado. Lo es. Por eso nadie se ha ofrecido voluntario para hacerlo. Pero no sé por qué tengo la impresión de que eres algo más duro que los demás. Digamos que estoy aquí para ayudar. ¿En serio? Tienes buenas intenciones, ¿no? Espero que tengas agallas. O no durarás medio telediario. Vale. Preséntate a raíz. Todas las casitas estas que veis en rojo son zonas seguras que debería ir desbloqueando. Área despejada para la zona segura. Vale. Y eso es... Restablece la subestación norte. Vale. Vale. Destino. Bueno, la de... Esto, por lo que veo, no es una misión que nos diga en tal sitio está donde tienes que ir. Esto simplemente que la encontremos. Teníamos esta de Día de la Madre, ¿vale? Y la del pacto con Rice. Vamos a enfocar la del pacto con Rice. Vale. Y vamos a... Para completar el capítulo, vamos a hacer alguna zona... Despejar alguna zona. Vamos a ver qué es lo que tenemos más cerca. Ahora que ya ha amanecido. Vale. Vamos a ver. Según esto... Mira, tenemos una aquí y la otra aquí. Pues estas dos me vienen muy bien. Porque luego... Tenemos la de la casa de Gaffi. Ahí. Para allá vamos. Vale. Hombre de Rice. Vení a dar tiros con ellos. Espérate. Un molotov. Venga, chaval. Joder. Tu colega se está quemando. Al hacer puñeta tú. Mira, me ha dejado... Una llave inglesa de color... Verde. ¿Y tú qué tenías? Martillo de... Pica, pedrero. Es que tengo que llevar molotov, ¿eh? Porque ya estáis viendo que es que con las armas normales... Me funden. Hasta que no me haga con algún buen arma... Y mejore bastante. Vamos. Vamos aquí. A ver. Una escalera. A ver. Zona segura inactiva. A ver el gracioso. A ver el graciosillo. Joder, cómo crujen... Estos cabronazos. Venga, venga, venga. Ir viniendo. Mira. Toma. Salto para atrás. Aguanta, aguanta. Venga, recupera. Joder, hay un montón, ¿eh? Uno para allá. Otro para allá. Vale, fuera. Lo bueno es que por ahí no vienen. Están todos aquí. Aguanta. ¿Qué demonios me ha cogido esta, tío? Vale. Vamos a reparar el arma. Como nueva. Ha caído, sí. Es que tengo muy poquita resistencia. Cuidado que viene uno por detrás. A ver que tengo para tirarles a estos... Unos petados. Allí. Uy, que viene otro por detrás. A ver. Claro, es que... Me están crujiendo. Lo primero que tengo que hacer es cerrar la puerta. Si no, la zona segura no se va a desbloquear nunca. A ver, botiquín. ¿A dónde vas tú? Encima. Atrás. Vale. La puerta ya está cerrada. Ahora es eliminar a estos cuatro, ¿no? Sí. Aguanta, aguanta. Fuera. ¿Ya está? Bueno, no va a ser tan difícil, ¿no? Más ahora ya tengo 125 con la habilidad que me he puesto. O sea que... Vale. Vamos a ver. Lo de zona segura, donde estaba, que había como una especie de conector. Esto. Perfecto. Otra zona segura. Muy bien. Mil de experiencia. Y ya puedo venir a descansar aquí. Que es lo que me interesa sobre todo. Vamos a coger lo que nos han dejado los zombies. Los paquetitos. Alcohol. Alcohol. Vale. Tengo para hacer... Coctel o Molotov. No, me falta cuerda. Que es lo que siempre falta. De acuerdo. Vale. Bueno. Vamos a echar un vistazo al mapa. Venga. Esta. Que está muy cerquita también. A ver. Anda, mira. Un túnel. Donde más la pierde el tren. Abre y cerraduras. Bingo. ¿Qué está haciendo? Café. Cuchillo corto simple. ¿Qué nos dice? Investiga. No entra y pone. Spike, aquí Crane. Aquí hay un edificio precintado con cinta de cuarentena. ¿Sabes lo que es? Claro. Estás contemplando la zona cero de cuarentena original. Cuando comenzó el brote, trasladaron allí a los primeros infectados desde los hospitales. Pero las cosas se torcieron muy rápido y abandonaron el edificio. Está hasta arriba de mordedores. Pero también de suministros. Ni siquiera los hombres de Rai's han logrado entrar ahí. Vale. Una zona de cuarentena que más adelante iremos a echar un vistazo. A ver. ¿Qué es esto? Setas florecentes. Pieza de artesanía. Ya veremos. A ver. No sé si habrá algo dentro del vagón de tren. A ver. Nada por ahí. Nada por ahí. Vale. La zona de cuarentena estaba allí. Mi objetivo por aquí. Que es una zona segura. Anda, mira. Una furgoneta de la policía. Muy difícil. Vamos a ver si somos capaces. Ahí ha girado algo. ¡Ay! Por los pelos. Vale, le he pillado. Más o menos es el punto. Tienes que ser. Vale. Ahí está. Venga, quiero algo guapo, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Titán. Anda, es un diseño. Vale. Pero la zona segura, ¿cuál es? A ver, ¿dónde debíamos estar? Por allí. Aquí. Vale, es la zona segura. ¿Y este? ¿Dónde vas tú? Un rabioso de estos. Toma, a ver si intentas volver a subir. A ver si intentas volver a subir. ¿Habrá algo ahí dentro de la caseta? Es que no me marca nada. A ver. Venga, vamos a hacer esta zona segura, chavales. A ver. ¡Joder! ¡Qué hostia le he pegado ahí con el martillo! Se le ha quedado, pero bien clavado, ¿eh? No creo que quiera volver a subir. Hacer puñetas. Vale. Lo primero, la entrada. Vale, ¿y dónde está la entrada? Eso no es. Hay que asegurar la entrada. Me ha dicho conectar la electricidad. Eh... 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 Usar. Vale. 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 Pues la puerta está cerrada. Solamente queda limpiar lo que queda aquí dentro. Que tenemos... Uno, dos, tres... Tres, ¿no? Sí, tres. Vale. ¿Qué hace este? ¿Mirando al sol? Toma, anda. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a tirar contra los pinchos. Eso es. Contra los pinchos. Y así no... Para atrás. Es cierto. Las armas no se pueden reparar por la vez que queramos, ¿eh? Tienen un número. Para, ahí te quedas clavado. ¿Me dejas algo? Sí. Alcohol. Vale. Eh... La electricidad se tendrá que conectar por aquí a lo mejor. ¿Eh? ¿Eso qué es? Está hecho. Ah, es un coleccionable que es. Vale, aquí. Venga. Zona segura de bloqueada. Muy bien, chicos. Bueno, pues ya tenemos otro sitio más donde descansar. Aquí no hay nada. ¿Eso qué es? Porra con clavo. La cojo para deshacerla. Vale. No hay nada mal, ¿no? Vale. Vale. No, no hay nada más. Bueno. Pues aquí lo vamos a dejar. Ya el siguiente capítulo seguiremos haciendo lo de la misión del pacto de RICE. Por mi parte, nada más. Mándalos un saludo. Y bueno, ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos.